Música Entrando Brother Will, avanza amigo Jorge Entró amigo Jorge Allí intentó escaparse Mr. Bruno, lo detuvieron a tiempo Y hay ligeros inconvenientes con el número 7, Retador Entretanto en la parte posterior y esperando su turno está el número 1, Gran Friud Cierran la puerta delantera, revisan a Mr. Bruno Avanzando el número 1, Gran Friud Vamos a ver si correrá este Mr. Bruno Esa es la segunda validad para el 5 y 6 en Nacional Somos INH Televisión y para todo el país Avanza Mr. Bruno el de Rubén Lanz Impulsan a Mr. Bruno Lo cuadraron, estamos listos Avanza Mr. Bruno el de Rubén Lanz